Bueno, muy honrado, yo la verdad muy contento, no me esperaba este recibimiento, la verdad me han tratado de maravilla, felicidades a Puerto Rico, como lo dije ahorita, gran parte de mi corazón se queda aquí en Puerto Rico. Lo próximo para Travieso Alce, se habla de una revancha, se habla de otra pelea, se habla de muchas cosas, ¿qué tú piensas que va a ser lo próximo? Yo creo que lo próximo es una pelea, yo quiero pelear primero en agosto o en septiembre en México, porque es una fecha importante en septiembre para nosotros. Luego quiero tener una pactada en la pelea de Paqueado con Márquez el 12 de noviembre, yo creo que podríamos hacer la revancha con Febrero con Papito aquí en Puerto Rico, a la hora que gusten, pero después de noviembre. ¿Hasta cuándo vas a estar por acá, por Puerto Rico, qué piensas hacer en todos estos días? Pues conocer la isla, me han tratado de maravilla, quiero ir a conocer, ya me han llevado a los mejores lugares, está muy bonito, pasar unos días agradables y luego salir, regresar a mi casa.